y yo pues me mantiene el presidente pero yo voy a votar por Ale del Moral y yo pues me mantiene el presidente pero yo voy a votar por Ale del Moral muy buenos días amigos que nos sintonizan en este subcanal juntos hacemos historia en este 28 de mayo del 2023 y de verdad que poca madre lo que dice esta señora y pobrecita de verdad viejita pues de pena ajena nadie pensó que existieran personas así la verdad es increíble que todavía a pesar de que reciben el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador pues todavía se dan el lujo de burlarse y la verdad que tonto esto habla de la ignorancia que hay o que se vive en nuestro país y la locura ¿no? porque mire todavía dice voy a votar por Ale del Moral o sea increíble como se burla esta señora realidad en el que domes y yo pues me mantiene el presidente pero yo voy a votar por Ale del Moral realidad en el que domes a mí me asombra lo de esta oposición sinvergüenza incongruente pero ¿cómo es posible que? o sea no cacha lo que está diciendo o sea me mantiene uno pero voto por un ratero no no a mí no me cabe en la cabeza cómo piensa no puedo entender su manera de pensar definitivamente no es que hay gente que dice pues no el presidente no la mantiene son nuestros impuestos sí pero en los gobiernos anteriores no se los daban cuando les daban algo se lo clavaban así es y hoy sí se les da se le regresa algo al pueblo miren acá hay otro de esta Alejandra de Moral chequenla chequenla cobra pensión de AMLO y se da el lujo de insultar al hijo del presidente es gente de Gilberto Lozano a ver y díganos que hay que ver yo porque hola señora yo soy Alejandra Moral de Chalecos México presidenta nacional y les vengo a decir a todos ustedes que están en su derecho de exigir sus pensiones los citaron a las 9 o a las 11 o a las 12 del día son casi las 3 de la tarde y no los han atendido ustedes deberían estar recibiendo el dinero ya por medio de sus tarjetas y no les han llegado ¿por qué? porque señor presidente López Obrador se clava el dinero para andar en sus giras por toda la república tragando garnachas con su hijo el chocopla entonces ustedes tienen derecho de ir a cobrar al banco por medio de sus tarjetas no estar aquí 3, 4, 5 hasta 8 horas porque hay gente que llegó ¿a qué hora llegó señora? a las 12 en punto están atendiendo a la gente que llegó a las 9 de la mañana eso también es impuntualidad porque la gente llega a hacer una cola ¿por qué? porque el servicio es deficiente porque no están atendiendo por medio de un listado con números o un listado en orden entonces atienden como se les da la gana entonces ahorita el servidor de la nación el señor ese me quiso sacar de aquí me puse al brinco y ya salí del anonimato yo soy Alejandra Morán presidenta nacional de Chalecos México y no nos vamos a dejar la de aquí le puedo decir insultando a presidente diciendo que come garnachas cuando la que se ve que come garnachas y a morir pues es la señora pero vean como diciendo deficiente o sea el clásico limosnero y con garrote la verdad que poca mausa lo que dicen estas señoras muy fifís y la verdad que nadie piensa que exista gente así pero si las hay y la verdad sobre todo esta pobre señora ignorante y yo pues me mantiene el presidente pero yo voy a votar por Ale del Morán que bueno que no es de mi familia porque a mi me daría mucha vergüenza tener una pariente así pero amigos muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todas estas desvergüenzas que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepan así es por favor no se vayan no se vayan sin antes darle like a este video porque de esa manera nos ayuda muchísimo y hacen que el youtube recomienda este video y esta información se difunda en todo México y se sigan ardiendo los derechangos también los invitamos a que nos sigan apoyando con su super chat con las suscripciones al canal y por supuesto a los números de cuenta que aparecen en pantalla ya que como canales independientes pues ustedes saben que dependemos enteramente del apoyo que ustedes nos brindan para poder seguir manteniendo este equipo que tenemos en el canal y llevarles la información hasta sus hogares gracias por acompañarnos y los invitamos a los canales alternativos juntos le damos voz al pueblo informa 24 benditas redes en vivo no te expresen mx y edy charla nos vemos hasta la hasta la próxima muy buenas tardes vamos a ver vamos a ver Gracias.